La Junta de Castilla y León, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Cambridge English Language Assessment han organizado el simposio Ciencias e Inglés en la Evaluación Internacional, PISA, TIMSS y Cambridge English. Este encuentro de profesores y expertos en educación intenta responder a algunas de las necesidades de los educadores, sobre todo de los que imparten clases y en centros bilingües. Es un congreso sobre cómo mejorar en la evaluación, conocer y mejorar los estándares de evaluación internacionales y nacionales en materia de Ciencias e Inglés. Informarles de cómo se construyen las pruebas internacionales, cómo se elaboran los ítems, cómo se corrigen y cómo se construye todo el resultado y el análisis de esas pruebas internacionales. El consejero de Educación ha sido el encargado de inaugurar este simposio subrayando la importancia de las evaluaciones internacionales para poder mejorar el sistema educativo de la comunidad. Gracias por ver el video.